¡Hola chicos! Bienvenidos a AnimaGames Yo soy Sergio y hoy vamos a seguir jugando ¡Agártenos Bambam 3! ¡Tengo muchas ganas! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! Suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo y pon la palabra en los comentarios ¡Puño! Si haces todo esto, me estarás ayudando a que... ¡Dios pollos, no me pegue un puñetazo y me mate! ¿Ya ha pasado el peligro? Vale chicos, vamos a utilizar el altavoz me imagino que para atraer a Namnalina ¡Oh! ¡Namnalina! ¡Namnalina! ¡Está atrayendo a... ¡Lo está atrayendo! ¡Oh! ¡Ha atraído a Namnam! ¡Oh! ¡Chicos, funciona! ¡Parece como que están haciendo un ritual de apareamiento! ¡Que no tengan más Namnalinos pequeñitos! ¡Que no tengan Namnams pequeñitos! ¡Miren, miren cómo se van! Vale, todo ha salido bien Todo ha salido bien, menos mal ¡No! ¿Qué pasa? ¡Namnalina! ¿Qué hace? ¡Se ha cargado en Namnam! ¡Espera un momento! ¡Esto no estaba antes! ¡Es un gorro de fiesta! ¿Habrán dejado algún rastro? ¡Eh! ¡No me puedo mover! ¡Eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Hola, Capi! ¡Y aquí estamos mal! ¡Ah! ¡Stringer Flynn! ¡Yo pila! ¡No! ¡Volvemos a ser Stringer Flynn! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Vamos? ¿Activamos estos botones? ¡Sí! No sé qué está haciendo todo esto ¡Ostras! Tengo que darles, ¿no? Mientras se mueve ¡Uh! ¡Uh! Vale, ¿uno? ¡Dos! Ese no ha dado ¡No! Tengo que esperar ahora Pero ese ya lo había dado ¡Ahora! Ese ya lo había dado ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Vale, me tengo que dar aquí ¡Vamos rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Última fase ¡Vamos! 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 No sé ni cómo lo he hecho Vale, buscaré una forma de escapa Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? No sé cómo estaba No sé cómo estaban, chicos No me acuerdo No, así no estaba No recuerdo si estaban así, chicos Ay Ay, que no lo recuerdo Ay, ay, voy a morir, chicos Voy a morir, Van Malina No llores por mí, Van Malina Está bien No, entonces, ¿qué va a pasar? No No Vale, vamos a fijarnos bien Rojo, gris, verde, amarillo Vale Es que lo ponen al revés Lo hace para que me equivoque Esto no estaba así Creo que estaba así Pero corre, 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 corre Que creo que tengo una idea, chicos Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vamos a ver Por aquí Por aquí, pom Vale, estoy dentro Vale, estoy encima Otro salto, vale Otro salto Bien, 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 chicos Los tengo ¿Los cojo? Vamos, vamos, vamos Es que hay otra Hay otras salas Madre mía ¡No! Hay otras salas, chicos Van Malina Te podrías levantar, hija mía Y hacer algo Madre mía Madre mía ¡Qué vaga! No hemos hecho nada No hemos hecho nada No No me lo digas Las puertas Vale, tenemos otro cubo ¿Pero qué es esto? ¿Ese cara Igual a infinito? ¡Que no tenemos tiempo Para estas cosas! Borra esto Corre Corra esto ¡Qué paciencia! Me la quiere liar Chicos Me la quiere liar Para que falle Jumbo Está todo bien Está todo bien Sí, sí, sí Esto es la última, chicos Tendré que subir aquí Aquí Corre Corre Salta ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Cómo hago que vaya para allá? ¿Vale? ¡Eh! ¡Eres tonto! Escóndete ahí Estoy harto de este dron, tío Seguro que el dron lo controlas tú ¡El dron eres tú! ¡Mandalina! ¡Dron, te mataré! Vamos, dron Como me falle ahora otra vez Lo mato Venga, va ¡Vamos! Venga ¿Vale? ¿Ahora aquí? ¿Vale? Vamos, vamos, dron ¿Vale? A ver ¿Dónde voy a poder llegar? ¡No llego! ¡No llego! ¡Es imposible! Vale, le he dado, le he dado, chicos ¡No! Es que no se ve bien ese Súper difícil ¿Qué va? Si no se ve ¿Cómo lo voy a presionar? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que le había dado! ¡Qué falso! ¡Eh! ¡Pero si le he dado! ¡Vamos! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Vamos! Tenemos la tarjeta chicos, tenemos la tarjeta Por fin Llevo tres horas y media aquí Espero que esté todo bien o me pego un tiro Me lo paso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas, Bambalina? ¡Eh! Estamos otra vez en el comedor gigante Pero, Bambalina, ¿dónde vamos? Bambalina, ¿dónde vas? Bambalina ¿Dónde vas? ¿Pero se puede saber dónde va? Me ha dejado tirado ¡Le he salvado! ¡No he hecho nada! ¡Y se va y me deja aquí!